Samara preciosa Samara preciosa Samara ya acabas de hacer poposita Mira Estas preciosa ¿Quién es la bebe preciosa? ¿Ya se te bajó el genio? ¿Sí? ¿Ya se te quitó lo mitzi? ¿Sí, amor? ¿Quieres más? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver A ver, a ver Tu primer palabra A ver, a ver ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Ya te vas a desesperar? ¿Ya se va a desesperar la niña? ¿Ya se va a desesperar? A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa, Samara? ¿Qué pasa, mi amor? A ver, a ver A pancita A pancita A pancita A pancita De bebita preciosita A pancita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi bebita hermosa? ¿Tiene usted mucha fuerza? ¿Tiene usted mucha fuerza? ¿Qué pasa? Sí, mi vida hermosa Mira, te voy a decir masajito Masajito ¿No? Masajito, ¿no? Bueno, pancita Mira, así ¿Qué quiere ¿Ya quiere más leche? ¿Eh? A ver Mira, así Mira, así ¿No? ¿